Hoy vamos a hacer papas a la francesa. Esto es lo que vamos a necesitar. Primero lavamos las papas. Vamos a partir las papas en palitos. Las pueden pelar si gustan. Traten de picar las delgaditas. Un salto con aceite. un salto con aceite. a calentar. Lo ponemos a fuego medio. Ya que está caliente el aceite echamos las papas. Las vamos a dejar por unos 4 a 5 minutos. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las papas. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las papas. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las papas. Ahora vamos a echar las primeras papas al aceite de nuevo. Las vamos a dejar de 2 a 3 minutos. Ya que las mire en color dorado las podemos ir sacando. Ahora hacemos lo mismo con el resto de las papas. Vamos a hacer lo mismo con el resto de las papas. Les ponemos poquita sal. Ahora si listas para comer. Gracias por mirar el video. Si te gustó y quieres ver más recetas en el futuro suscríbete. Que tengas un buen día.